Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al último módulo. Este es un módulo especial. Tal vez muchos de ustedes no logren participar en esta área, pero sí deben de conocerla y saberla. En el Seguro Social hay algunos radiotenólogos que han logrado pasar por esta área. Todo tiene que ver con lo que se llama hemodinamia. Este es donde se realizan estudios especiales que se llaman estudios de intervencionismo. Uno de los estudios que vamos a ver el día de hoy es la arteriografía o el arteriograma. La arteriografía es un estudio que permite ver las arterias a través de la administración del medio de contraste de los solubles. Con el advenimiento de la arteriografía o el intervencionismo, pues se lograron detectar las lesiones postraumáticas en fracturas o heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego, sobre todo en las arterias de los miembros inferiores. Sin embargo, con el desarrollo de esta misma área, también se empezaron a realizar todos los estudios que tenían que ver con las estructuras vasculares. Dentro de ellas, las arterias, las venas y el sistema linfático. Hoy por hoy ha disminuido considerablemente la realización de este estudio porque tenemos ya estudios que nos permiten poder valorar sin ser tan invasivos como hacerla a flebografía o flebotomografía, mejor dicho, como la artomografía, ¿verdad? Que es cuando ustedes tratan de visualizar estructuras a través de un estudio tomográfico, ¿verdad? Reconstructivo, a través de la utilización de medios de contraste en grandes cantidades y introducida por aparatos especiales que envían el medio de contraste a una velocidad y a una fuerza homogénea que permite poder visualizar los estudios. A eso le llamamos angiotomografía. Y el equipo que utilizamos para eso se llama inyector. Los que están en tomografía o están llevando tomografía deberían estar un poco familiarizados con eso ya porque si están haciendo estudios o están viendo estudios, van a saber que la mayoría de los estudios se hacen con la administración de contraste a través de un inyector que les permite que pinten las estructuras adecuadamente. Vamos a ir un poquito rápido porque el internet está muy fluctuante desde el día de ayer. Vamos a ver si no tenemos ningún problema. Es un examen cuya función es el estudio de los vasos y la circulación de los mismos. Esto podemos distinguir las arterias, las venas o el sistema linfático depende de a dónde canalicemos. Por ejemplo, si lo que vamos a valorar es arteria, la canalización será directamente en una arteria. Si vamos a valorar el sistema venoso, la canalización será en una vena periférica. Si vamos a ver linfa, va a ser un conducto linfático. Hoy por hoy casi los estudios linfáticos no se realizan ya que la tomografía ha ayudado a desplazar y el ultrasonido también. Pero es importante que lo conozca. Los estudios que están asociados en la arteriografía es un término general, pero que indica la valoración de cualquier arterio del cuerpo. Entonces, existen arteriografías de la aorta, arteriografías cerebrales, arteriografías coronarias, arteriografía de extremidades, arteriografía del tronco de la pulmonar, arteriografía renal. Con el advenimiento de la tomografía, entonces, ya hay lo que se llama angiotomografía aórtica, angiotomografía del sistema arterial cerebral, angiotomografía coronaria. La única diferencia, la angiotomografía pulmonar, para ver las tromboembolias o trombosis pulmonar, la angiotomografía renal. Hay similitudes y diferencias entre las mismas. ¿Dónde es que es mejor la angiotomografía? Cuando hay placas que pueden dificultar la visualización del paso del medio contraste. Donde hay engrosamientos de la íntima, que no la ven normalmente en una angiotomografía. Pero lo contrario, antes todos los estudios lo hacíamos con angiotomografía. Entonces, como ven, dependiendo de la localización, así será llamado el estudio. Con toda esta terminología, pues se han creado diferentes nombres. Como les dije, si vamos a estudiar el sistema venoso, a eso le llamamos flebografía. Si vamos a ver las estructuras arteriales, le llamamos arteriografía. Y dentro de las arteriografías está la angiocardiografía, que es para ver las coronarias. La angionemografía, que es para ver las arterias y venas pulmonares. La linfografía, que era exclusivo para el sistema linfático. Pero que hoy por hoy, les voy a decir, las últimas flebografías, que se han hecho en los últimos dos años, pueden ser cortadas con los dedos. Ha sido sustituida mucho por el ultrasonido doble. Las arteriografías, pues solo se hacen la mayoría de veces en emergencias, cuando viene un paciente baleado, y que quiere verse toda la circulación de ese miembro, pues la arteriografía es efectiva y es rápida. Las demás, pues han sido sustituidas por la tomografía, tanto estas dos, la cardiografía o la angiografía, ya existe la tomografía, sobre todo la tomografía multicorte, más allá de 16 canales, como se llama. La historia empieza en el año 1949, se desarrolló en 1927, pero la neurología lo empezó a usar más en 1949, para ver malformaciones cerebrales. En 1953, un especialista creó una técnica, que se le llama la técnica del Senniker, y donde se utilizó para hacer la mayoría de estudios de arteriografía. ¿Qué es la técnica del Senniker? Simple y sencillamente es hacer una pequeña incisión, un centímetro bajo del borde inguinal, o sea, de la región inguinal, se toma un centímetro bajo, en dirección donde pulsa la arteria femoral, se hace una incisión, y de ahí se hace una punción, directamente la arteria, en donde se introduce una guía, y después un dilatador, que nos permitirá después meter catéteres. Esos catéteres son diferentes, de tamaño, forma, dependiendo el estudio de realizar. Hay catéteres para corazón, hay catéteres para cerebro, hay catéteres para pulmón, hay catéteres para renales, hay catéteres para arterias mesentéricas, hay catéteres para aorta, hay catéteres para miembros inferiores, o miembros superiores. Entonces, dependiendo del estudio, es el catéter que vamos a usar. Ahorita les voy a hablar un poquito de teoría, más adelante les voy a enseñar los métodos materiales que se usan. Lo que les acabo de repetir es lo que está escrito aquí, ¿verdad? Normalmente todos los médicos que intervenimos en esto usamos la fibra de CELINER, solo cuando hay una contraindicación de usar esta técnica, lo podemos hacer en arteria axilar o en la arteria brachial, pero se necesita mucha experiencia, sobre todo en pacientes gorditos. El contraste se inyecta directo, en forma lenta, ya que ustedes saben que puede generar un poco de espasmo, el intruso directamente en medio de contraste, porque aquí lo utilizamos directo, no es un inyector que mete agua primero y después mete contraste. Muchas veces diluimos en medio de contraste, pero no tanto, porque si diluimos mucho no pinta y no miramos la estructura bien. Entonces aquí puede ir un 60% de contraste y un 40% de agua. Eso dependerá de qué estructura queremos visualizar. Si queremos pintar más, tenemos que meter menos agua y más contraste. La preparación, como todo, ayuno, que no estemos usando medicamentos que alteran la coagulación, como la aspirina, como medicamentos anticoagulantes, como la fraxeparina, la heparina, o cualquiera de esos medicamentos que se dan como tratamiento en los pacientes que han tenido problemas de trombosis. El comadín, los nox, son medicamentos con nombres comerciales, pero tienen derivados de la heparina. A estos pacientes, si están tomando estos medicamentos, se puede pedir de tres a cinco días que los suspendan. Es importante saber que la paciente no está embarazada, como todo. Y sobre lo que ustedes se deben de acordar de siempre es, si este paciente no es alerico, no debe de haber ingerido alimentos, porque acuérdense que uno de los efectos del medio de contraste al entrar en torrentes, a mí no pueden ser náuseas o momentos. El día del examen, el médico debe estar capacitado para analizar este estudio. Debe de haber un consentimiento informado, porque ustedes no saben si va a aparecer una alergia o no. Y si es paciente masculino, normalmente en la región inguinal hay mucho vello, entonces hay que rasurar. También si fueran femeninos y su vello llega hasta ahí, hay que afeitar esa zona para poder hacer la pequeña incisión que es de cinco milímetros con un bisturí y después se introduce el catéter. Es importante que el técnico que va a hacer o a apoyar en este estudio sepa manejar el equipo de fluorocopía, porque si no lo sabe manejar, se pierde tiempo y esfuerzo. En estos equipos normalmente son así, no son los equipos normales de fluorocopía, son estos equipos que parecen un arco en C, pero son áreas de hemodinamia. ¿Cómo se realiza el estudio? Pues después de haber rasurado, se hace limpieza, después de hacer limpieza, se hace una incisión de cinco milímetros, a través de esa incisión se mete un catéter especial que punta en la arteria en forma oblicua. Una vez que está en forma oblicua, cuando la sangre sale roja, rotilante y a presión, a través del catéter se introduce una línea metálica, esta línea metálica se introduce, se quita el catéter, se hace presión en el área donde se introduzco el metal y a través de esa metal se introduce un aparato que se llama introductor, es un ser completo. Se introduce, eso entra directamente a la arteria femoral y después se quita o se retura la guía de metal. Este introductor es especial porque en su punta la sangre no sale porque tiene una válvula, pero esta válvula permite poder introducir posteriormente catéteres de diferente calibre que serán aquellos que se utilicen en un estudio en particular, dependiendo el tipo de arteriografía a realizar. Una vez que se ha llegado con el catéter especializado a la arteria que queremos evaluar, se mete directamente el medio de contraste y el técnico tiene que hacer proyecciones serianas. Las proyecciones serianas permiten ver cómo el medio de contraste va entrando a la estructura y se va desapareciendo en el interior de la misma. Ese es el objetivo primordial. Hay métodos especiales con ellos, por eso es que tienen que aprender el equipo y algunas terminologías, porque a veces hay métodos como se llaman sustracción, es hacer desaparecer todo el hueso y permitir que solo se vea la estructura vascular. Son métodos especiales que el equipo puede permitir, pero eso debe de saberlo y conocerlo el técnico que dice en esta área. No lo hablamos aquí porque es bien especializado y se hace o se aprende haciendo directamente. Lo que les acabo de decir pues es lo que tengo descrito aquí, la forma, el paciente debe estar tranquilo y no moverse en el momento de realizarlo. Esto hay que tener mucho cuidado sobre todo en pacientes diabéticos porque en los pacientes que tienen parcialmente obstruidas las arterias cuando pasa el medio de contraste provoca dolor y tienden a moverse. Entonces a veces hay que amarrar los pies del paciente para que no se movilicen. El equipo especial que les dije hace un rato es este equipo. El catéter es este que está aquí. el catéter se introduce completo después se retira a su parte interna que es el hueco a través de este hueco se mete el alambre especial después de meter el alambre que está dentro de la arteria se retira el catéter y posteriormente se introduce este set en esa guía metálica una vez que se ha introducido entra la arteria se retira la guía metálica y queda este aparatito se saca esto y aquí hay una válvula. No permite que la sangre salga afuera pero sí permite introducir un catéter hacia adentro. Los diferentes catéteres son todos estos que ustedes miran aquí. Diferentes estilos para diferentes estudios. Cada catéter de estos puede costar cada uno entre 3.000 a 5.000 en pie. Depende del estudio. Aquí hay otros tipos de catéteres como ven son diferentes las curvas las puntas y las guías también pueden ser diferentes. Todo lo que se introduce ahí debe ir con una solución de agua y heparina es para que no se coagule y no provoque obstrucción cuando se introducen los catéteres. Los equipos son estos equipos esto se protege como que estuviéramos en una sala de operaciones ya que al estar haciendo el estudio en la pantalla vamos a lograr ver la imagen que queremos evaluar en el instante. Esta imagen está siendo grabada a través de fotos por el equipo y después uno escoge qué proyección es la que va a imprimir. Aquí hay otro grupo de personas haciendo lo mismo nada más que en este caso aparentemente están viendo cerebro pero están usando la técnica del Sendinger porque están entrando a través de la arteria femoral derecha por ahí introducen todo y el tubo está aquí y aquí en la pantalla están viendo hacia dónde va el catéter. La otra técnica que les dije puede ser a través de la arteria brachial o arteria axilar. Este procedimiento se hace cuando hay alguna obstrucción a este nivel inferior y no nos permite realizarlo. Para esto hay que tener también mucha práctica a conocimiento de mucha anatomía y saber la fisiología de el sistema arterial. ¿Cuál convendría más si es la arteria derecha o izquierda? Depende de lo que ustedes nuevamente vayan a valorar. Aquí la técnica les dice cómo el medio de contraste se distribuye y cómo va a pintar todas las estructuras que uno quiera. Aquí imágenes representativas miren aquí esta es la guía perdón este es un tipo de catéter ya miren que es un catéter redondo este catéter redondo saca a través de varios poros el medio de contraste y hace que el contraste salga en una forma ancha al salir en una forma ancha pinta mejor la aorta en este caso ustedes miran un catéter que llegó hasta el callado de la aorta meten el contraste pinta la aorta pero si ustedes se fijan ha pintado también una masa adyacente entonces esto puede ser un aneurisma hay que tomar diferentes predicciones para ver que es exactamente lo que puede hacer aquí otro estudio en el cual hay diferentes descompresiones de la arteria y esto es para definir si hay una oclusión extrínseca secundaria o una lesión lo podemos ver con una engetomografía así lo podemos ver si se hace bien no hay riesgos ni van a haber alteraciones si se hace mal pues sí pueden haber complicaciones después de haber terminado el procedimiento se retira todo el material los catéteres ni se va a hacer presión entre 10 y 15 minutos en la zona donde se ha funcionado para evitar que sea una hematoma este paciente debe estar acompañado preferiblemente nosotros ya no lo hacemos ambulatorios sino que porque hay mucho descuido los dejamos seis horas hospitalizados porque la pierna no la debe movilizar en seis horas o sea no debe flexionar porque el trombo que se formó a donde hicimos el agujerito se puede movilizar y puede formar un hematoma y eso sea una complicación un poco desagradable es segura sí es segura si el técnico y el radiólogo la saben hacer van a estar expuestos muy poco tiempo a radiación ahora con los sistemas automatizados hasta podemos alejarnos hacer el estudio a través de una puerta o lo que sea y no necesariamente vamos a estar 100% ahí siempre y cuando nuestro equipo sea automatizado aquí tenemos un paciente con una herida por arma de fuego el trayecto vascular es interno por lo tanto hay una alta sospecha de que haya una lesión entonces se hace una técnica de selvinia a través del lado derecho en este lado perdón izquierdo el catéter se pone hacia el lado derecho se mete el contraste y el contraste al enviarse miren hay un stock aquí la arteria forma colaterales estos se llaman colaterales estas colaterales pegan abajo y sigue el vaso pintándose pero significa que aquí y acá está rota la arteria hay que medir la distancia y hay que ir a buscar donde está rota y ver si se puede poner una colocación ya sea de una vena o lo que sea para poder conectar esta arteria y restituirla en el caso de la arteriografía cerebral miren aquí estamos viendo la arteria cerebral anterior y aquí estamos viendo la arteria cerebral media y si se da más tiempo en que el contraste se vaya empezamos a ver el sistema venoso y aquí lo que estamos viendo es una masa tumoral probablemente un meningio esto se hacía antes y con eso se ejercitaban los tumores hoy la angiotomografía lo ha sustituido y la angiotomografía se utiliza mucho para los aneurismas aquí está otra vez otra arteriografía cerebral nada más que esta es proyección AP y aquí era lateral y esto era lo que antes se llamaba una angiografía pulmonar que ahora ha sido sustituida por la angiotomografía del tronco de la pulmonar pero antes se hacía esto y se lograba ver si estaba obstruido o no aquí tenemos una imagen de una arteriografía renal donde vemos que la parte superior del riñón no se irrigó con la arteria entonces significa que hay otra arteria arriba que riga el polo esto no sirve para definir que este riñón no es factible de trasplante o sea si este paciente es un donador no puede trasplantar este riñón porque tiene dos arterias y eso hace complicado la colocación de este riñón porque se puede necrosar la parte superior se tiene que buscar un riñón que solo tenga una sola arteria aquí hay otra historiografía con sustracción este es un sistema de sustracción parece angiotomografía en el cual miramos imágenes arrosariadas eso significa múltiples obstrucciones por enfermedad aterosclerótica esto es muy frecuente en los diabéticos aquí hay una soboclusión y por colaterales se vuelve a recanalizar aquí tenemos una paciente con una obstrucción de la arteria axilar derecha sin paso después significa que hay que entrar a operar y buscar ilusión aquí una arteriografía de mano en donde nos muestra un hemangloma del reo aquí una arteriografía de miembros inferiores donde muestran obstrucciones en las cuales solo la arteria tibial anterior está permeable pero la tibial posterior y la peromía están obstruidas en el tercio medio esto se utiliza mucho para los pacientes diabéticos y que van a ser expuestos a amputación entonces todo este tipo de estudios se utilizan por protocolos especiales y para pacientes con patologías dedicadas ¿tienen dudas preguntas comentarios? compártelo doctor escuten casi no las escuché no que por mi parte no habría ningún tipo de pregunta ¿sus demás compañeros tienen dudas o preguntas? no doctor no el tiempo que se emplea para la realización del estudio varía o hay no definido varía varía dependiendo del estudio y dependiendo de lo que usted quiere ver porque si usted quiere ver fase arterial y fase venosa entonces tiene que pintar y tomar imágenes inmediatamente que llegue al medio contraste y esperar segundos hasta que el contraste arterial desaparezca y empiece a llenar el sistema venoso eso lo mismo es en anatomía ¿se acuerdan? cómo pasa la sangre del sistema arterial del sistema venoso a través de los capilares entonces eso es lo que ustedes van a ver en el estudio el paso de la sangre a través de los capilares a las venas y poder valorar el área venosa eso se utiliza mucho 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 en arteriografía cerebral ¿algo más? ¿aquí se utiliza anestesia local o no? sí se usa anestesia local para dos razones una para anestesiar la área de incisión y número dos se profundiza la aguja y se introduce anestesia a los lados de la arteria cuando introducimos anestesia a los lados de la arteria genera un poco de parálisis del músculo y del movimiento de la arteria en otras palabras lo fija y al fijarlo nos permite mejor la canalización y claro que definitivamente disminuye el dolor dolor siempre va a haber pero podría decirle que lo reducimos en un 70% bueno si no hay más dudas entonces concluiríamos con la clase del día de hoy y nos estaríamos viendo el día de mañana que pasen una feliz tarde gracias doctor gracias doctor feliz tarde